Advertencia, este contenido puede no ser apto para algunas audiencias. Se recomienda discreción. Personas que han dado su vida para salvar la tuya. ¿Cuál es la historia? Es posible que no cuente ya que no era una persona, pero creo que sigue con el espíritu de la pregunta, así que aquí va. Cuando tenía unos 10 años vivíamos en una granja. Teníamos un Blue Hell era australiano llamado Smokey. Era un perro increíble, lleno de amor por cualquiera que conociera. Smokey vivía en un corral enorme detrás del granero, y era mi trabajo alimentarlo y darle su agua cuando saliera de la escuela. Así que un día salgo al corral y empiezo a abrir la puerta. Smokey estaba actuando muy extraño. Caminaba de un lado a otro, con la cresta de pelo en el cuello levantada, y cuando hice un movimiento para pasar adentro, me gruñó. Esto era nuevo, Smokey nunca me había gruñido, así que algo estaba pasando. Di un paso atrás cuando me mostró los dientes. Tenía miedo, y lo primero que me pasó por la mente fue que había sido mordido por algo rabioso. Así que cierro la puerta y empiezo a caminar alrededor del corral. Cuando me alejé de la puerta, él trotó a lo largo de la cerca, con la lengua colgando, una sonrisa feliz en su rostro. Como siempre, en este punto, estaba súper confundido, pero decidí empujar al maldito perro fuera del camino y alimentarlo, ¿le gustará o no? Entonces regreso a la puerta. Smokey me sigue, y una vez más cuando hice el paso, comenzó a gruñir. Tenía solo 10 años en ese momento, pero no era un perro enorme, así que lo empujé con el pie para sacarlo del camino. Y Smokey me mordió. Se abalanzó y me mordió justo debajo de la rodilla. Estaba usando jeans así que no me dejó ni una marca, pero tenía mucho miedo de mi viejo amigo. Me caí de donde estaba y corrí hacia la casa. Le dije a mi abuela que algo estaba mal con Smokey y que había tratado de morderme. Ella también tenía miedo de la rabia, pero como no había heridas punzantes en mí, decidió esperar hasta que mi papá llegara a casa para averiguar qué hacer. Salió del trabajo unas dos horas después de que sucedió esto, e inmediatamente salió al corral. Encontró a Smokey muerto, acostado contra la puerta como si la hubiera estado bloqueando. En el cobertizo donde habría ido a buscar la comida de Smokey, encontró no una sino dos enormes serpientes de cascabel. Cuando miró por encima del cuerpo del perro, la cara de Smokey se había hinchado alrededor de la mejilla. Había sido mordido. Sé que no tiene el mismo peso que si un humano hubiera decidido conscientemente morir por mí, pero sé que mi buen chico me mantuvo fuera de ese corral por una razón. Mi madre murió al darme a luz. No supe las circunstancias de su muerte hasta que cumplí siete años y mi tía me dijo algo al respecto. Me fastidió por un tiempo. A menudo me pregunto cómo habría sido mi vida si ella estuviera cerca. Tuve muy poca influencia femenina en mi vida. Fui criada por mi padre y cinco hermanos. Papá me trató como a uno de los muchachos, así que crecí trabajando con automóviles y motocicletas. Mi papá nunca ha salido con nadie desde entonces. Eso a veces me pone triste también. Miro toda la alegría que mi esposo trae a mi vida y deseo eso para mi padre, pero creo que decidió terminar con esa parte de su vida. Mis hermanos a veces cuentan historias sobre ella. Es realmente la única forma en que sea algo sobre ella. Hay algunas fotos alrededor también. La gente me dice que me parezco a ella y tengo la misma actitud. Pero como nunca pude conocerla, tengo que creer en lo que me dicen. Soy mayor de lo que mi madre lo fue alguna vez. Miro todas las cosas que suceden en mi vida y me siento increíblemente culpable por quitárselo. Me dan ganas de vivir mi vida de una manera que creo que la haría sentir orgullosa. Él era un desconocido. Su muerte me salvó a mí y a otros tres. La circunstancia de su muerte nunca se conocerá por completo, ya que se cometieron errores durante su atención médica. En el momento de su muerte, ya había estado en un corazón artificial durante 11 meses y probablemente estuve a unas dos semanas de mi muerte. Había sido un tiempo largo de tres años para mí y mi familia. Poder entrar en una lista para el trasplante y luego esperar mi turno en la lista fue agotador. Simplemente quería que todo terminara. Recibí su corazón el 11 de enero de 2014. Aunque la recuperación aún continúa, estoy vivo y disfruto mi vida. Se llamaba Tim y ahora conozco a su familia. Mi madre murió por mí. Tenía tres meses de edad. Mi madre me estaba bañando en el fregadero de la cocina. Mi hermano de tres años estaba cenando en una silla alta. Mi padre acababa de llegar a casa después de realizar una inspección de otro hogar y estaba terminando su papele antes de subir para cenar. Escuchó a mi madre gritar su nombre, en un tono que era extraño. Así lo expresó. Se levantó de la silla, corrió por las escaleras hacia arriba para llegar a la cocina y encontró a mi madre sosteniéndome en el fregadero con la cabeza agachada. Me arrebató de sus manos. Ella inmediatamente colapsó en el suelo inconsciente. Mi hermano fue testigo de todo y quedó marcado por mucho, mucho tiempo. Murió tres días después en el hospital de una hemorragia cerebral. Su último acto fue evitar que me ahogara en el fregadero de la cocina. Nunca conocí a mi madre, pero esa es la personificación del amor de una madre. Pero hay un giro. Treinta años después, mi hija nació en el mismo hospital donde murió, tiene el nombre de su abuela. El círculo de la vida. Mi abuelo en ese momento tenía 94 años. Mi hija de cuatro años contrajo la gripe, que luego me dio. Estaba enferma en casa con mi hija y ni siquiera podía cuidarme yo y mucho menos podía cuidar a mi hija. Mi abuelo nos cuidó a las dos. Recuerdo que una vez me desperté para ver a mi abuelo cubriéndome con una manta como cuando era niña. Terminó contagiando la gripe y su sistema respiratorio no pudo soportarla. Falleció porque me cuidó a mí y a mi hija y me hace llorar cada vez que lo recuerdo. Mi hermano murió por mí hace 13 años. Estábamos solos en una playa en México, sin socorristas, mientras nuestro padre se ocupaba de algunos asuntos. El agua había estado agitada el día anterior, pero mi hermano quería nadar, así que entramos de todos modos. Jugando en el agua con una de esas cámaras submarinas desechables, nos distrajimos y no nos dimos cuenta de cuán lejos nos había llevado el agua. De repente nos dimos cuenta de que estábamos en una corriente y que tan grandes eran las olas a nuestro alrededor. Intenté nadar de regreso, pero no pude, y en ese momento entré en pánico, gritando por ayuda y diciéndole a mi hermano que no quiero morir. Él dice que no, se queda conmigo y grita pidiendo ayuda. Alguien en uno de los restaurantes de la playa finalmente nos nota y salta al agua con una tabla de surf, nadan hacia nosotros y nos dicen que nos aferremos al tablero, mi hermano y yo estamos tomados de la mano y del tablero, juntos. Una ola nos separó. Esa fue la última vez que lo vi. Vivo para él todos los días. Él fue y es mi mejor amigo. Vendimos drogas, y llamémosle Jota. Me metí para ayudarlo, pero fue mi decisión ayudarlo hasta el final. Solo éramos niños, tenía 15 años. En nuestros días libres, nos la pasábamos en las afueras de una licorería y simplemente pasábamos el rato, hablábamos sobre lo que se nos ocurría, a veces teníamos algunos clientes que pasaban, hacíamos nuestro trabajo, pero eso no era el por qué pasábamos el rato ahí. Era todo tranquilo, nadie nos molestaba mucho, y nos relajábamos. Aparentemente Jota tenía una reputación que no conocía con miembros de otra banda, porque un día vi un auto a la vuelta de la esquina después del atardecer sin luces encendidas. No se detuvieron, pero disminuyeron la velocidad alrededor de la tienda y pensé, muy bien, cliente, sospechoso, prepara las bolsas, luego bajó la ventana y vi que el barril sobresalía. Me congelé, pero Jota fue rápido, se puso frente a mí y me derribó mientras escuchaba dos disparos, y luego el auto se alejó a toda velocidad. Me rozaron, pero lo golpearon en la sección media y en la cabeza. Era mucho más alto que yo, así que el tiro en la cabeza me falló por completo. No murió de inmediato, me quedé con él y llamé al 911. No recuerdo haber hablado con el operador, solo recuerdo haberlo mirado y presenciar el momento en el que murió. Realmente es un momento donde simplemente esas personas ya no están ahí en vida. Hace poco me enteré de que el nombre de lo que hice después se llamaba Kenning, gimiendo o gritando en respuesta a la muerte de alguien. Solo grité y grité, lloré y grité. Han pasado 12 años y ahora estoy bien, pero mantengo su memoria conmigo y me doy cuenta de que Jota y yo nos buscamos ese peligro, así que ahora asumo más responsabilidad por las situaciones en las que me pongo y a mis seres queridos. No yo, sino un amigo de la familia con su esposa. Su esposa tenía cáncer, pero era tratable con quimioterapia y otras cosas y, por lo tanto, él siempre estuvo en el hospital con ella durante los últimos tres meses como compañía, y finalmente perdió su trabajo porque solo quería estar con ella. La esposa no sabía nada de esto y simplemente asumió que le daban tiempo libre dadas las circunstancias y tal. Eventualmente, ella se enteró y vaya que estaba enojada con él. ¿Cómo pagarás por la casa y el hospital cuando estoy fuera bla, bla, bla? La estaba visitando ese día en el hospital cuando se enteró. De todos modos, ella exigió al hospital que suspendiera el tratamiento esa fecha exacta porque no quería que él se endeudara por ella. Falleció una semana después rodeada por su familia y amigos, todos le estaban dando un momento difícil al marido porque técnicamente, ella falleció por su bien. Finalmente pudo recuperarse, pero ahora es un recluso y se culpa a sí mismo por su muerte. Cuando teníamos siete años, la mamá de mi mejor amiga estaba en un bar cerca de donde crecimos. Supongo que un chico ahí se estaba volviendo muy problemático y la gerencia le pidió que se fuera. Mientras lo echaban, gritó borracho algo como volveré y mataré a todas las personas en este lugar. No creo que nadie lo haya tomado en serio, pero esa noche regresó con un arma y abrió fuego a la gente en el bar. Su madre hizo pasar a alguno de sus amigos a la cocina para esconderse. Ella los metió a todos en una despensa, pero él entró y los atrapó. Él le disparó en la cabeza y pasó al resto del bar. Ella murió protegiendo a sus amigos. Unas semanas más tarde, en un bar diferente en un estado diferente, el papá de mi amiga fue asesinado a tiros también. Quedó huérfana a los siete años y luego fue criada por su abuela. No hablamos de eso muy a menudo, pero en días festivos como el día de la madre o el padre, sé que necesito estar con ella. El 13 de octubre de 2011, mi tía y mi tío me invitaron a ir con ellos a una fiesta de bodas que iban a celebrar en su casa en Logan para uno de sus amigos. Acepté, empaqué mis cosas para quedarme un fin de semana y me subí a su auto. Estábamos conversando mientras conducíamos a través del cañón Logan desde mi casa a la de ellos. Fue agradable porque realmente no había hablado desde entonces cuando me mudé ahí. Bueno, de repente escucho a mi tía decir, Steve, Steve. Miro hacia arriba y veo un camión rojo justo frente a nosotros, nos impacta y me desmayo. Me despierto con mucho dolor y todo olía raro y no podía hablar, mi tía sale del auto y entra en pánico y pregunta si mi tío y yo estamos bien, lo cual todavía me sorprende que ella haya podido hacer porque tenía un disco roto en la espalda. Mi tío había muerto en el impacto, supe más tarde que giró el auto justo a tiempo para que le impactara a él. Algo que todavía me incomoda mucho es recordar este evento. Todavía puedo recordarlo claramente respirando, pero estaba gorgoteando y como si estuviera tratando de respirar. Aparentemente su cerebro se había partido en dos o algo así. No sé si eso puede suceder, solo recuerdo que me lo dijeron. Me molesta pensar en eso, siento que lo escuché morir. Todos pensaron que salí de ahí bien hasta que unos días después mis intestinos explotaron porque una parte de ellos habían sufrido por el impacto. Aunque salí del auto con vidrios rotos y un brazo amagullado, de alguna manera sin huesos rotos. He sido suicida durante un par de meses cuando tenía 21 años, supongo que siempre han estado esos pensamientos, pero algunas cosas en mi vida los hicieron peores. Sabía que no quería morir, pero algo dentro de mí me decía que era la elección correcta y que nadie realmente me quería en su vida. Entonces comencé a planear mi suicidio, sin que nadie lo supiera. Alrededor de ese tiempo, mi cuñada se enfermó y falleció en la víspera de año nuevo, y de repente tuve que cuidar a dos niños pequeños. Al principio, no sabía qué hacer. Básicamente, mis planes cambiaron súper rápido, no tuve tiempo de pensar en lo que acababa de suceder. Pero estos niños me cambiaron. Empecé a ver que sí, que valía algo y que era necesitado y que nada me hacía llorar tanto como pensar en morir y dejar a estos niños con más muertes en su vida. No sé si cuenta o no, pero básicamente fui salvado por estos niños y su madre. Mi hermano saltó delante de su esposa cuando un maníaco intentaba atropellarlos. Mi hermano fue asesinado el 15 de noviembre de 2015 en Eugenio Oregon durante una salida de fin de semana. Él y su esposa acababan de terminar el desayuno y caminaban de regreso a su automóvil para regresar al lugar donde se alojaban. Cuando estaban cruzando la calle, un hombre en un Toyota Glander que acababa de golpear a sus padres con un bate de béisbol. Matando al padre y hiriendo permanentemente a su madre, decidió atropellar a mi hermano y su esposa a toda velocidad. Según la reconstrucción policial y los testigos, mi hermano puso su cuerpo frente al de su esposa y se llevó la peor parte del impacto. Fue asesinado instantáneamente y el cuerpo de mi hermano se estrelló contra su esposa rompiendo casi todos sus huesos en el lado izquierdo de su cuerpo. Ella vivió. Descanse en paz. Un hombre verdaderamente sorprendente. Hermano, amigo, hijo, padrastro y esposo. Guau, llegaste hasta aquí. Gracias por entonarte con Radio TV. Ahora tenemos un Instagram en el que puedes disfrutar de curiosidades perturbadoras e inquietantes. Siga, arroba Radio TV. Deja tu like y suscríbete para ver más contenido de Reddit. Hasta la próxima.